Sensacionales, batallas, del rap, estas veces, un, atrap, y, vamos Atento se presenta este grandioso Saiyajin, puedo con todos a la vez, hoy le llego su fin Soy el responsable y la causa de este torneo, pero todos tienen miedo, al menos es lo que veo Mi anhelo siempre ha sido enfrentarme a gente fuerte, superando mi límite Yo voy a vencerles y me transformo en Saiyan Dios, todos quedan sorprendidos Yo cuento con mi equipo, ustedes son mis enemigos El universo 7 quedará de campeón, de todos los universos seremos el vencedor Provoque esta situación, porque esto me divierte, luchando con rivales que puedan hacerme frente Si tanto te cabrea, pues, ven a mi con todo, o voy a demostrarte que eres un charlatán Si mi aura ahora se torna, con un color rojo, serás el quiero y no puedo en este combate mortal Este torneo de fuerza, vamos a comenzar, con tu lucha contra ti, bien para impresionar Hazte no el dios de todo, para poderse salvar, tú decides que universo será el que va a quedar Este torneo de fuerza, vamos a comenzar, con tu lucha contra Jiren para impresionar Hazte no el dios de todo, para poderse salvar, vamos a ver que universo será el que va a ganar Y ya lo que te pasa, vengo a vencerte con versos, por haber metido en esto a todos los universos No creas que me emocionas, con tu rímitas de ego, voy a quemarte el culo si saco bolas de fuego No tendrás como escapar, te voy a exterminar, fuerte te voy a gollear Para que aprendas lesiones, por las tragedias que causas con tus malditas acciones Yo te voy a torturar, en el duelo sin piedad, ganar es necesidad Por las tropas del orgullo, vencerse es la prioridad Para acabar de cacullo, ni golpes te harán chamizas por todo lo cometido Voy a volver de cenizas, como mi puto apellido Tus palabras no me aceptan, hablas mucho demasiado, pero no cumples ni años Solo eres un desgraciado, descarado, abrutado, que pa' mi no vale nada Y si ganó en esta batalla, tu tierra es acabar Desde torneo de fuerza, vamos a comenzar, Goku lucha contra Jiren para impresionar Hazte no el dios de todo, para poderse salvar, tú decides que universo será el que va a quedar Desde torneo de fuerza, vamos a comenzar, Goku lucha contra Jiren para impresionar Hazte no el dios de todo, para poderse salvar, vamos a ver que universo será el que va a ganar Y los saludos de hoy son para Gabriela Cruz Godoy, Ian Cass, Carlos Ángel Jacome Mendoza Manuela Álvarez Jiménez y Goku el Super Saiyajin 3 Comparte este tema para yo poder saludarte en la próxima batalla de Ra ¡Suscríbete al canal!